¿Dónde es que no le haces a nadie? Amanda, te juro que estábamos hablando de la clase ¡Ay! ¡Esto es motivado! ¡¿Por qué me mientes?! ¡No quiero que veas a nadie! ¡Sólo tienes ojos para mí! ¡Para mí! ¡No inventes! ¡Estás loca! ¿Cómo que estoy loca? ¡Eres un estúpido! ¡Calla! ¡Ya me ves! ¡Ya me ves! ¡Ya me ves! ¡No cuida! Rosana, tenemos que ir a la policía ¿Para qué? ¿Para que se lleven a mi hija a la cárcel? Pero tú estás pensando mal Hay testigos, había mucha gente afuera, vecinos Ellos vieron todo lo que pasó Y además es nuestro deber No, no voy a permitir que metan a mi hija a la cárcel ¿Entendiste? No la van a meter a la cárcel Manuel, no está muerto Y además podemos hacer... No me importa, no me importa Yo me voy a ir de aquí Voy a proteger a mi hija Haz lo que quieras Ay, de verdad no te entiendo, Rosana ¿De cuándo? Y a ti ya no te aguanto Es una maleta, Lázaro Nos vamos de aquí ¿A dónde? A la Ciudad de México No, yo no me quiero ir, mamá No te estoy preguntando Después de lo que hiciste no nos podemos quedar aquí Mamá, es que yo no le quería hacer eso a Manuel Yo quiero estar con él Tranquila 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 Tranquila